Me da coraje Que dudes que te quiero y que te adoro Si tú supieras cuánto te extraño Y en las noches por ti lloro Yo no quisiera que pienses algún día Que no te amo Si tú supieras que no puedo estar sin ti Y que a diario en mis sueños yo te llamo Que desde que te conocí yo he sido feliz Y no quisiera ya jamás sola estaré Que tú eres mi ilusión y siempre en mi corazón tú existirás Que lo que más deseo es verte y me aterra el pensar que un día llegará a perderte Que eres mi felicidad y no pienso ya jamás Dejarte de amar Que desde que te conocí yo he sido feliz Que no quisiera ya jamás sola estar Que tú eres mi ilusión y siempre en mi corazón tú existirás Que lo que más deseo es verte y me aterra el pensar que un día llegará a perderte Que eres mi felicidad y no pienso ya jamás Dejarte de amar 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 Gracias por ver el video.